Protección Civil Estatal mantuvo este martes la alerta por la presencia estacional del frente frío número 24 al norte del estado. Ha generado en la cuenca del Papaloapan fuertes lluvias y en el Istmo se mantiene la alerta por los fuertes vientos. La Contraloría Estatal presentó una campaña para invitar a denunciar a los funcionarios públicos que incurran en actos de corrupción. A través de Twitter y Facebook piden a los habitantes animarse a denunciar irregularidades en oficinas de gobierno. La Oficina de los Servicios de Salud en Oaxaca reportó una disminución histórica en los casos de varicel en el estado. En comparación con el 2011, este año se logró erradicar la enfermedad 63%. El secretario de Educación Pública, Otto Granado Roldán, designó al exdirector del IEPO, Germán Cervantes Ayala, como delegado de la dependencia federal en Oaxaca. Se espera que pueda implementar la reforma educativa en el estado al 100%. El gobierno de Oaxaca emitió recomendaciones al Ayuntamiento de Teotitlán de Flores Magón para la operación de un basurero. El tiradero sigue operando a pesar de la multa de 400 mil pesos que se impuso a la autoridad municipal. La Arquidiócesis de Oaxaca reportó que de las 157 iglesias dañadas por los sismos de septiembre, 50 siguen cerradas por los graves daños que se generó en su estructura. Aún están a la espera del apoyo de las autoridades para arreglarlos. El Ejército Mexicano, policías municipales y estatales decomisaron en la cuenca cinco vehículos y gasolina que se presume robada. El combustible se halló en contenedores que transportaban las cinco unidades que fueron abandonadas en carreteras de Tuxtepec. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reveló que en Oaxaca se incrementó 61% el robo a negocios de 2016 a 2017. Los meses de agosto y octubre se incrementó la incidencia de este delito. La Fiscalía General del Estado informó que Pascual Iván, acusado de homicidio, podría ser condenado a 105 años de prisión. Se le acusa de haberle quitado la vida a un agente estatal de investigaciones del Estado y a otra persona. Y en la ciudad deportiva, el presidente del club Mustang Cantequera anunció la primera fecha de rancones cuarto de milla en el pueblo mágico de Mitla. Los amantes de la velocidad podrán disfrutar de este espectáculo motor el 27 y 28 de enero. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reveló que Pascual Iván